Música 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 Y esta va dedicada Hasta el cielo Con toda la gente bonita Que nos está chupando allá Que bonita canción señores Muy bien Que bonito están bailando Nos da mucho gusto ¿Dónde está la gente de Oaxaca? Levanten la mano la gente de Oaxaca No los veo A ver ¿Dónde está? La gente de Puebla ¿Dónde está? La gente de Veracruz ¿Dónde está? Sí, ahí, mira Y los que vienen del Gabacho ¿Dónde está? Levanten la mano ¿Dónde está la gente de Oaxaca? ¿Dónde está la gente de Oaxaca? Sí, ahí, mira Muy bien Vamos a echar esta canción Para los que les gusta la música sonidera Señores Buscó la Peña Musical Y dice así Vámonos Y así vayan las chicas de la Peña ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video.